Una de las novelas más entretenidas de este periodo de transferencias parece haber llegado a su fin. De acuerdo al diario británico Dallister, Paul Pogba no firchará por el Barcelona este verano. Según el ya citado rotativo, el Barca ha hecho varios intentos por comprar la carta del jugador. Sin embargo los catalanes han recibido constantes negativas por parte de los Red Devils. Mucho se ha especulado sobre que Pogba habría buscado su salida por una supuesta relación fracturada con José Mourinho. A tal grado que el entrenador llegó a declarar que si Pogba quería irse debería solicitar su salida'. Públicamente tanto Mourinho como el jugador han dicho que su relación es positiva. De hecho el francés es el nuevo capitán del United. Sin embargo diversos medios aseguran que dicha relación está rota y eso habría sido factor para que el francés buscara su salida. Pogba se va. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul Líder de Liga Mil Días Fuente, Fútbol Total